Ken C-Log Siempre me recuerdan a Kornel Ken C-Log con Z Y paso, te digo la verdad, no le dediqué muchas a esta porque es muy linda todo Tiene un cuerpo lindo pero es como que todavía no le dediqué muchas Si le dediqué una es capaz que está en un gangbang con otra Próxima, Andrés Deadpool y Wolverine Zappi, digo, es la primera vez que hacen un Deadpool desde que Disney compró Marvel Así que hacen hasta un guiño de eso en el trailer Y vamos a ver, digo, si obviamente saben que la franquicia de Deadpool vende porque atina, acude, apunta a un público más Que le gustan las puteadas, que le gusta, es una rated R, es una película para adultos Entonces los de Disney van a tener que sacar conclusiones que todas las películas que empezaron a rehacer Arruinándolas En este caso no funcionaría de antemano Así que me encanta que Hugh Jackman haya sido el Wolverine desde principio hasta ahora Cosa que no pasó con ninguno de los otros, ni con Batman, ni con Superman, ni con el Hombre Araña Este me parece excelente Eso también es como que si fuera un jugador tendría que entregar la camiseta Por el próximo Wolverine no lo va a querer nadie La verdad me gusta, me parece prometedora Digo, creo que va a ir más de la línea de lo que espera la gente con esa película Que el Joker parte 2 Me parece, ojalá esté equivocado y me encanten las dos películas Ok, vamos a tres más porque no se nos va la hora Tenga, vamos a tres más porque no se va la hora